Me voy a contar la historia de mi pobre bicicleta que no tenía manubrio, ni cámara, ni cubierta Cuando la quería montar, pasíamos mucho olvidado Ya vi a la rueda trasera, el rayo se le ha aporatado El perro de mi vecina, un día me salga a toriar Le planteo una empuñalada con el fierro del pedal Esta pobre bicicleta puede pensar lo que quiera En ella cruce los andes, tira, entrena, contera Un día me fui pa'l centro, en el Mercado Armonía Ahí frené con la pata para que cruce una chica Por la arena de elegante, subí una chica en el gas Se me ha alcanzado la pierna y tenía una sola palanca Los muchachos de mi barrio me hicieron la recoleta Me chupé toda la plata, no arreglé la bicicleta Bueno, esta pobre bicicleta puede pensar lo que quiera En ella cruce los andes, tira, entrena, contera ¡Claro!